Gracias. 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 Quien sigue en programa es como él se autodefine como el último de los moicanos. Tenemos el músico sobreviviente de la orquesta de Aníbal Troilo, con el que debutó el 8 de noviembre de 1968. José Colangelo tocó con la orquesta de Troilo de 68 a 75. Es él el único heredero de su sonido, el único que queda vivo desde la notable agrupación. Pianista, arreglador, compositor, tiene un largo recorrido con el tango. Además de tocar con Troilo, participó en la orquesta de Leopoldo Federico y formó en 1969 un cuarteto notable con Néstor Farcón y el bandoneón y otros grandes inoxidables del tango. El maestro José Corángelo, sin solución de continuidad entre el teclado y el podio, interpretará duende, misterio, romances, tango, pasadora, todos los sueños y los cómics. La Iglesia de Jesucristo 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 Debe decir una cosa, vengo un poco herido, pero vamos a dejarlo ahí. Esto de dos golpes muy duros, ya estoy tratando mal a mi mujer, ya estoy tratando mal a mi mujer. Ah, no me olvides de eso. Voy a parar. Un, dos, un. 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 ¡Gracias! 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 con las violines y esta es nada menos que Rubino pero todo esto tiene un director un enorme director un gran amigo mío que es Vitor Lavallén que sabe mucho de él hay un círculo de gente que trabaja y trabaja muy bien como trabaja la señora Ana Vitor bueno les quiero decir que estoy feliz de estar con ustedes y les digo a ustedes quiero que lo sepan son hermosos me los llevaría a casa pero no me canta en la cama puede ser un pequeño homenaje a mi maestra con este pequeño homenaje les digo gracias por todo sigan escuchando y viendo tango y gracias por la presencia de todos ustedes y no se vayan porque viene lo mejor la presión les salve aplausos 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 y en la cama Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video